Ok Cartel Big Boss Las palabras vertidas en esta canción No se solidarizan con ningún cobarde en la calle Pero si con el Cartel Records Daddy Yankee, Acon Y todos los afiliados mundialmente I got my heat, I got my black Ain't enough heart to break all y'all jaws But I rather round up my name from Puerto Rico To help me out with this one Now bring it all on Ya bring it all on Ya bring it all on Ya bring it all on Hey, oye, estás bregando con los anormales Somos los de los juguetes espaciales Ya no, no le tememos a los tribunales Estoy bien, van a amedrentar con los metales Boy, you better get a look Like bone and daddy Yankee man Ponte la fila Si tienes DJ Superman Que rumbo al cielo Te puedo poner a volar En tierra pisada Como queramos Eres gente Let's go Nosotros estamos dispuestos En esto Nosotros somos expertos I got my heat, I got my black Ain't enough heart to break all y'all jaws Ch tall part Juggie Puta When I thought he goes Help me out with this one Now bring it all on Ya bring it all on No me quiero, 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 no me quiero. ¿Qué? Tú me vas a hacer si yo sé que a ti te parió la feca. Por las balas donde pones tus palabras. Vamos a ver de qué estás hecha muñeca, baby. Obvio, maleante, cartón. Tú eres tremendo bobo lompa. My English también me broke in Spanish. It's the sign of the moon, it's a universal language. I got my life in my cave, we open fire. You better get out my work, cause I'm a rider. At any time in the morning, or even in the evening, I'm laying in red till you retire. Let's go, nosotros estamos dispuestos. En esto, nosotros somos respetos. Cause we're doing this every day, and the ghetto is just part of the game to play. I got my heat, I got my back. Ain't enough heart to break all y'all. Jactos. Que paso. Tiramos la de color, con queso de color Estamos listos pa' lo que sea y pa' lo que venga We ready man, don't get it twisted We can get a ticket, and we can fly up there And give you a visit in the cold And we can turn it into heat No te equivoques, medical entertainment baby Vamos a ser bien fácil pa' nosotros Madre Música 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 M Lights Música был Gracias. Gracias.